Con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia, en la circunscripción 46 perteneciente al Consejo Popular de Polo Grifo, se efectuó la primera asamblea de rendición de cuentas perteneciente al municipio Cabecera. Espacio de intercambio entre vecinos y la delegada sobre las principales acciones que aquí se desarrollan con el fin de solucionar los problemas individuales y colectivos que los aqueja y a su vez se reiteraron otras inquietudes aún sin resolver como el abastecimiento del agua. Resolvimos muchos problemas a personas que nos fueron a ver sobre las situaciones de los habituallamientos y otras cuestiones que necesitaban nuestros electores, los atendimos y fuimos dándole solución poco a poco. Los objetivos, no podemos atacar a nosotros porque no tenemos recursos. Pero los objetivos sí. Es penoso, ahora el agua la están poniendo a las 7 de la mañana para seguir con el ejemplo del milagro que es a la hora que ella está en el trabajo. de agua. Y cuando viene el trabajo no tiene agua. Porque es razón que hay gente que debe pagarle para que ponga esa agua a las 4 de la mañana. Además cuando empieza el agua a entrar a las 7 de la mañana todo el mundo de abajo empieza a coger el agua. La de arriba me diga. Ni le va a llegar. Y no es culpable de abajo, es culpable que no pone el agua. Y un juego repito. En eso es lo que tenemos que accionar. Porque si no, esto va a seguir. En la otra asamblea le va a salir otra vez. Y va a llegar el momento que la gente va a decir. ¿Y esto qué cosa es? Este hueco, por esa calle, allá arriba en la simulación, el arreglo duró 3 días. Ya el agua, cuando la ponen, cuando sale del tanque que ya viene para el cubo de la casa, que viene por ahí por abajo, allí se agota el 50% del agua que bombean de los tanques. Hoy nuestra provincia, nuestro municipio, está siendo beneficiado con una invención capital que se viene realizando en el tramo de la conductora que comprende desde la escuela del partido, para ubicarnos en posición, desde la escuela del partido hasta el policlínico área 7, o policlínico laboral como todos lo conocen. Con la sustitución del 100% de esta conductora que hoy es una conductora deteriorada, que es un inicio cuando la invención del pueblo petroquímico y la refinería se sustituyó a esta conductora por PAD desde la planta potalizadora muy hasta la refinería. Hoy estamos sustituyendo ese tramo que faltaba por sustituir. Un tramo que con bastante frecuencia nos da rotura en el sistema y nos desestabiliza el abasto de agua de polorifo. La asamblea sirvió además para reconocer la labor de varios vecinos, entre ellos médicos y enfermeras, que se destacaron en la lucha contra la COVID-19 en nuestro territorio y otros países. Asimismo, se destacó la labor de Mercedes Macías Pérez, delegada de la circuncrición, con más de 25 años de experiencia. Hasta el próximo 23 de diciembre estarán aconteciendo en toda la provincia estas asambleas de rendición de cuentas de los delegados a sus electores perteneciente al 17º período de mandato, ejercicio cívico que no se realizaba desde hace dos años. Marian Cueto Groero, Notisur.